Y te pensas que sí, pero de hoy Y te voy a acusar, te voy a acusar Y si que esta no es amor, la única que me va a hacer Y si que yo voy a eso solo, y te voy a acusar Porque sencete en su niente Y te sentas así, como yo sé que me va a hacer Y te voy a acusar, te voy a acusar Y te voy a acusar, te voy a acusar Y te voy a acusar, te voy a acusar Y no creer que yo a nadie, a nadie, a nadie Y te voy a acusar, porque sencete en su niente Y te voy a acusar, porque sencete en su niente Porque sencete en su niente Y te voy a acusar, porque sencete en su niente Y no creer que yo a nadie, a nadie, a nadie A nadie, a nadie Porque sencete en su niente Y te voy a acusar, porque sencete en su niente Porque sencete en su niente Y no creer que yo a nadie Porque sencete insumir